Al parecer de nada le sirven mis sentimientos, tampoco soy bonita, así que más me vale hacer ejercicio y ponerme bien buenota para que ese princeso al fin me pueda prestar toda la atención que necesito y merezco. ¿It's me? Ay, mira Tiki, es el papá de Edrien que ahora se cree el señor de los anillos albino. Tienes que decirle que aunque te haya dado tanto lo has estado pensando, así que el anillo pa' cuándo. Con mi nueva tecnología super innovadora que para nada se parece a una Alexa, a Google o a Siri, haré tu vida mucho más sencilla. Ok Sorayla, ¿podrías ayudarme con la tarea de matemáticas? Claro que si amor te ayudaré con las tablas del 4 hasta la del 69. Ay, ¿cómo avanza la tecnología? En mis tiempos la humanidad solo había descubierto un desodorante y se lo echaban en el culo. Sí Tiki, y para que veas cómo ha avanzado la tecnología, ese que está ahí en realidad no es Edrien. El princeso no quiso ser más modelo, así que el papá puso uno los ramas, quisiera el trabajo por él. Alerta, el carro de helado está a dos cuadras de distancia. ¡Perfecto! Me encanta el duro frío y no hablo del helado. ¡Eso se ve tan real! Incluso actúa todo afeminado como el de verdad. Así es, se ve tan real que hasta yo quisiera que me hicieran uno así para mí. ¿Pero para qué, Marine? Pensé que esta temporada ya no estabas enamorado de él. Y no lo estoy, una cosa no tiene nada que ver con la otra. Que yo quiera que uno los rama de Edrien me coja no tiene nada que ver con que me guste el de verdad. Así que mejor cállate bolita de motas y sigamos poniéndonos buenotas. A mí me llaman por mi nombre, ni modo que por el tuyo. Soy una adolescente hormonal con una obsesión anormal. Y hay algo que hago que nadie sabe. Supuestamente, mirar coladas. A mí me encanta, si hay una cola la voy a mirar. Mirar colas, a mí me gusta. Esconde la tuya o la veré. Mirar colas, mira colas. Las aventuras de la mariquita y el gatúbela. ¡Búho gatito, ven conmigo! Tengo muchas búho whiskas y tengo también un búho termómetro que te voy a meter por la búho cola. No se preocupe, viejo rabo de mi cola mariquita. Ya está aquí para ayudarlo. Ahora venga conmigo y así... No se preocupe, ya lo salpe. Yo, la mariquita de verdad y no una impostora, te he dicho a ti muchas veces, viejo. Que es normal que los gatos estén en los pechos y que no tienes que andar por ahí intentando salvarlos a todos. ¿Briginet? ¿Quién yo? Para nada, yo soy la mariquita de verdad. Briginet murió en el PB. Soy una super heroína y ahora estoy a punto de irme. No puedo creer lo que están viendo mis ojos, Marinette. Pensé que tú eres la mariquita y que yo te transformaba y que en realidad no estábamos metiendo motas. Yo también pensaba lo mismo, pero ahora hay que ir a averiguar qué está pasando. Mamá, voy a ir allá a la florería a comprar algunas hierbas que necesito. ¿Tú necesitas algunas? Sí, de hecho tu papá necesita unas verdecitas cuyo nombre no recuerdo para ponérselas a los brownies. Oh, sí, la que Tiki me da todos los días. Voy por ellas. ¿Ya en serio, Marinette? Dime la verdad. ¿Acaso todo este tiempo hemos estado metiendo alucinógenos y no somos la mariquita? Ay, bolita de motas, por supuesto que no. Nosotros sí somos la de verdad. La otra es un impostor y voy a ir allá a desenmascararla. ¿Entiendes? A desenmascararla porque ella no es una superhéroe y yo sí. Sí, por eso le voy a quitar su máscara. Está bien, pero ahorrate tus chistes malos que no haces lástima. Ay, no seas aguafía estas bolitas de motas, la comedia es vida. Bueno, ahora veamos dónde es que trabaja esta niña. Hey, hola, Among Us, ¿cómo estás? Hola, Marinette, ¿cómo has estado? Pero creo que te confundiste. Mi nombre es Jacqueline, no Among Us. ¿Por qué me dices así? Ay, porque eres una impostora de miércoles. Tanto así de que Luca Parodias utilizó nuestra misma voz de doblaje porque nos parecemos tanto que hasta nuestro diseño reutilizaron. Pero, ¿por qué me dices impostora? O sea, sí sé que me parezco re esto a ti, pero es que tú también eres un impostora entonces, porque tú también te tiñes el cabello. O sea, sí, pero yo no voy por ahí fingiendo que soy una mariquita cuando claramente estás en el closet. Estoy re perdida, amiga, en serio, mejor actualicémonos. Está bien, mira, yo comienzo. Soy Marinette, una chica normal con una vida normal, pero en mí hay algo que nadie sabe. Esa parte ya me la sé, más bien cuéntame cómo te va en el colegio, ya que ahí nos conocimos. ¿Tus compañeros siguen siendo igual de parásitos? Ay, pues más que nunca. Mira, te cuento unos chismes buenísimos. Una compañera se volvió super heroína, ahora es una conejita playboy. La profesora quedó embarazada, o sea, que alguien la tuvo que haber cogido. Y Chloe también se volvió super heroína, pero después una fastidiosa más hijueputa fastidiosa que como estaba. También llegó al salón una zorra y la que, uy, me cae mal. Y también llegó un princeso super hermoso divino que me encanta. Ay, suena que este año todo se volvió muchísimo más interesante, porque cuando yo estaba ahí lo más interesante fue que alguien se le perdió un lápiz y yo lo tenía dentro del hopo. Sí, y eso que no te dije también que una de nuestras compañeras Prieta dirige Lady Blow y, ay, que Rosita como que se va a morir porque tiene polio. Ah, y también de que nos acomatizan todos los días. En fin, ahora cuéntame tú de tu vida, ya yo hablé mucho de por sí de que esto se siente super raro porque las dos tenemos la misma voz. Pues nada, un día soy una chica normal con una tienda que atiende y al otro día soy una mariquita super heroína. Ajá, así que admites que te estás haciendo pasar por la mariquita que claramente no eres tú, así que sí eres una impostora de miércoles. ¿De qué estás hablando? Si yo lo digo es porque es obvio que soy la mariquita. Es más, mira, ok, Edry, ¿en verdad que yo soy la mariquita? No, por supuesto que no lo eres. Ahora mira, te recomiendo aquí alguno de estos palos para que te los meta por la cola para que se te quite lo mentirosa. Uy, este es asombroso y la oferta está increíble. Si tú no lo compras, lo compro yo. Ay, sí, amiga, aquí siempre llegan promociones increíbles. El otro día me llegó una promoción de un gusano de dos metros que te metes en el estómago para adelgazar. Mira, pruébalo, te va a encantar. ¿Mmm? ¿Mmm? Ay, Javi, que eres como medio tontita. Mira, te explico, lo único que tienes que decir es... Ok, Edry, por favor, enséñame cómo está el clima hoy. El clima hoy podría estar super bien, pero en realidad está de la berenjena ya que hay inundaciones por todas partes. Y lo que dice es cierto, yo puedo comprobarlo porque mi abuelita se quedó sin su techo de lámina por esas lluvias. Y mira, no te he mostrado la mejor parte, aquí puedes cambiarle de ropa a Edry e incluso quitársela. Anda, ¿cómo pueden profanar así la imagen de mi princeso? Esto, esto no tiene límites, esto, esto me encanta. ¿Qué? ¿Estás hablando como si lo conocieras? ¿En serio lo conoces? Ay, claro que sí, mi papá tiene una panadería súper exitosa donde llegan a comprar personas súper importantes, no como tu murroso cuchitril. Y pues ahí lo conocí porque a él le damos el mejor pan de París. Ay, toda arrogante, ya hasta sonaste como Chloe. Ay, estaba jugando, en realidad lo conozco porque él es compañero de clases mías y también mi futuro esposo. Ay, en serio, no te lo puedo creer, tu futuro esposa de ese galán es lo que toda chica querría. Pregúntale que si no tiene un primo que me lo presente a mí. De hecho, sí, tiene uno que se llama Félix, pero es un mamón de miércoles. Aunque creo que es un sentimostro, pero Edry también, así que no hay problema, una pa' cada uno. Y tengo que admitir que me encanta cómo se le cambia de ropa a este princeso. Bueno, ve que ya lo dijiste, boda doble, será genial ambas casarnos con dos plumas. Eh, Mariné, ¿me estás escuchando? Mi princeso con ropa de indio se ve tan bonito que hasta la vida le perdonaría. Oye, ¿será que ya me puedes devolver mi anillo ahora que me acuerdo en el colegio eras culerrata? Ay, no, no te preocupes. Entre chicas de pelos azules nunca nos robamos. Además, tampoco rode que nadie le robe a tu miserable tienda. Mira, ese man de ahí si te estás robando, despescuesalo, desplúmalo y tíralo a un canal. Yo solo estaba búho viendo toda la búho mercancía para ver qué quería búho comprar. Ay, es obvio que estás robando y se la pasa en las clases diciendo que está mal y que no sé qué. Yo de ti lo trabo y lo funo en TikTok. Mariné, cálmate un poquito, el señor Damotless no está robando. Él nunca sería capaz de robar algo como la identidad de un superhéroe como Batman, así como yo nunca robaría una identidad como la de la mariquita. Ay, si es cierto, yo vine aquí porque tú te estás haciendo pasar por la mariquita cuando claramente no lo eres. Ambos están haciendo pasar por superhéroes y es muy peligroso. ¿Llamas tú al búho loquero o lo llamo yo? Ah, ahora resulta que yo soy la loca sabiendo que usted se trae un búho y un superhéroe y la otra también se trae una mariquita. ¡Decepcionante! Mariné, estás espantando a mis clientes y ni siquiera estás comprando nada. Mejor lárgate de la serie y yo quedo como protagonista. Venga, bebé, venga, ya, ya, ya se fue esa Mariné mala. Mira tú esa mondada, ahora yo fui la que quedé como la sociópata mala. Es que Mariné, creo que te pasaste un poquito, yo de ti me devuelvo a pedir disculpas. Cállate Tiki, siempre que hablo sola tú me respondes como si estuviera hablando contigo. Ya mejor si saca cita con el psiquiatra esquizofrénica. Está bueno, ok, Edwin. Alerta de emergencia, la científica Prieta ha hecho como en esa película de Jurassic Park y también como en lluvia de hamburguesas, ha hecho de que los dinosaurios sean una plaga voladora. Ya se han comido a dos abuelitas y un bebé y todos nos preguntamos, ¿dónde está la mariquita araña? Adiós, copia mía, tengo algo que hacer. Bueno, bueno, bolita de motas, nos transformamos, hacemos esto rápido y volvemos a lo que estábamos haciendo. Tiki, haz una mariquita. ¡Vamos, marita! ¡Ánimo! Ahora tengo búho de presión, esa búho mariné, me trató re mal como si yo le hubiera hecho búho algo. No se preocupe, no le presta atención a esa mariné toda loca. Sin personas como nosotros que se disfrazan de superhéroes, sin tener superpoderes, no existieran películas como las de Batman. Ahora, me dijo que viene por una nueva máscara para sustraje, ¿cierto? Mire, tengo esta que no tiene nada que ver con el estilo de sustraje, pero la tengo por un muy buen descuento. Yo ya no búho, sé si quiero seguir disfrazándome de búho superhéroe. ¡Ay, cómo no va a querer! Mire, cómpreme la máscara o a usted también lo saco de mi tienda. ¡Ah! ¿Será búho irme entonces? ¡Hola, profe! ¿A dónde tan feliz? ¡Ay, hola! Oye, discúlpame, discúlpame, en serio, sin querer se me resbalaron tus llaves en mi bolsillo, fui a tu casa, te robé y vine a devolvértelas. Espero sea abromada, por favor, ¿me puedes devolver mis llaves y mi anillo también? Hola, Jacqueline, en 15 minutos recorriste todo París como si fueras una superhéroina. ¡Muy bien hecho! Mariné, ¿pero qué hiciste con mi anillo? Pareciera que fueras una superhéroina como la mariquita y que hubieras estado por todo París o que se lo pusiste a un juguete que vibró muy rápido. ¡Ay, no! Esto debe ser una equivocación. ¡Apágate, apágate, cosa mentirosa! Más raro, Mariné, digamos que te creo. Oye, anillito, ¿mientras nos echas un chiste? Mi precioso, ¿acaso activaste una alerta? Claro que sí. Lo que pasa es que una chica normal con una vida normal acaba de recorrer todo París en 15 minutos y ya la investigué y esta niña ha sido campeona a la más pendeja dos veces. Le encanta el café y los libros y fue sobreviviente del atentado cuyo nombre no mencionaremos para que no desmoneticen la parodia. ¿Entonces me tratas de decir que esta chica podría ser la mariquita? Claro que sí, porque el recorrido que hizo fue exactamente el mismo recorrido que el de la mariquita. ¡Voy por ti, Catarina voladora! ¡Nuru! ¡Sácame del cazuya! Yo soy la jefa y tú eres la secretaria. No estás a nivel para hacerme adversa. ¡Soy una mariposa! Ahora busquemos qué persona está cerca de Jacqueline que pueda ser akumatizada para ir por ella. No quiero ir a un internado. Haber atropellado a una niña no es para tanto. Yo sí cambié por mi suelo. Piense en eso. Esa búho mariné me trató tan mal. Ojalá me búho akumaticen. ¡Perfecto! Un profesor cuya estudiante le ha mentado hasta la madre. Será mi víctima perfecta. Así que vuela por mi rana bujero, mi mega mariposa acidosa y haz tu trabajo. ¡Búho viejo! ¡Yo soy monarca acá y te daré los poderes de tener poderes de nuevo como la vez pasada! Pero la búho pasada vez no me diste búho poderes. Solo me das un nuevo búho traje y armitas que medio sirven. No seas quejetas. Esta vez vengo bien preparado y te daré uno de los poderes de los Miracolas que poseo. Y como pareces un marrano bien redondo y rosadito, te voy a dar el poder del Miracolas del cerdo. Este Miracolas te da el poder de la letría mientras estás paralizado. Así que no sé para qué alguien utiliza primero el Miracolas de la abeja. ¡Mira! Te lo transfiero. Ahora serás súper poderoso con poderes de verdad. Esta búho, ve si me gusta este búho. Trato esa búho mariquita y búho gatubela. Se quedarán sin sus búho Miracolas. Y entonces como la serpiente no tenía patitas, no se lo pudo comprar. ¡Ay! Súper divertido. Bueno, me voy. Tengo cosas de marine que hacer. Oye, ven acá. ¿No se te olvida algo? Que nadie sale de esta tienda sin comprarme. ¡Ah! ¡Mariné! Pensé que en primer lugar habíamos ido a esa tienda. A averiguar por qué ella se estaba haciendo pasar por la mariquita, pero no vi que solucionaras nada. ¡Ay! ¿Qué querías que yo hiciera bolita de motas? Que le dijera, no, deja de hacerte pasar por la mariquita porque yo soy la mariquita y ya lo sé todo. No puedo hacer eso, además de que más bien creo que ella empezó a sospechar que yo soy la mariquita. Así que mejor me voy antes de que lo descubra. Respeto tu búho autoridad para poner búho puerta. Sin embargo, refuerzo mi búho autoridad tirándola. Ay, hola, un cliente. ¿En qué te puedo atender? No vengo a búho comprarte nada, búho hambrienta. Vengo aquí porque tú eres la búho mariquita y voy a búho capturarte. ¿Que me compres o te sales de mi tienda? Mira, tengo estos pinceles re baratos. ¡Ay! ¿Te ves? Ven acá, búho mariquita. Que no soy la mariquita o al menos no como tú tres porque mejor no me compras algo. Mira, mira, está en promoción. Yo lo sabía, yo sabía que esa niña andaba por ahí boleteándose diciendo que era la mariquita y ahora monarca acaba detrás de ella y tengo que ir a salvarla. Tiki en marícame. ¿Quieres búho ver algo que te dará mucha búho alegría? Pues, mírate algo búho random. Eh, hi, I'm a photographer and I like your style. Can I take a, you a picture? Tus búho miracolas eran búho míos. Oye monarca, no salió ningún búho cuamí de sus búho aretes. Entonces esta niña no es la mariquita y simplemente su anillo está defectuoso. Lo más búho probable porque su búho anillo dice manejen búho china. Entonces la mamá de cagafrita me está vendiendo mercancía china. ¿Cómo no lo pensé? Ya me va a ver ella cuando lo enfrente. Búho bueno y ahora qué búho procede. Esa niña quedó toda búho clavada. Me pregunto qué estará búho viendo. Tengo tu anillo, tengo tu anillo, mi precioso, mi precioso. Hállate frente de papá, no me dejas de escuchar mi juego y además yo no te recomendaría que estés tocando ese anillo. ¿Acaso no te acuerdas dónde me lo metí? Búho cagaron, si la búho mariquita y la búho gatúbela no aparecen. Dejaré caer a esta búho niña para que se mate, ese búho mate. Rápido, tengo que ir a ayudar. La gás, me gatúbela. Kardashian, 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 me siento como una Kardashian. Esto es el descaro, más te vale que después de esto pagues por la soga que agarraste de mi tienda para atarme. La irá a pagar tu búho madre. Suelta a la niña, viejo cínico. Búho nunca, búho mariquita. Si quieres a la búho niña, tendrás que búho derrotarme. Así no, mariquita, tienes que hablarle con psicología inversa. Mira, oye búho, no sueltes a la niña. Ningún búho gato afeminado va a venir a decirme qué búho hacer, así que mejor suelto a la búho niña. ¡Ati vemos esta bondad! Despertador, seguro es para que se despierte mi sentido aránido. Si tan solo supiera qué hacer con esto. ¡Te tengo! ¡Rápido, tienes que irte! Búho cagaste, búho gatito. Gatúbela, cuidado. Mírense algo, búho random. No hay sobrepoblación. Desde el hecho de que tú volteas a un lado y volteas al otro y puedes voltear para atrás y no hay nadie al lado de ti, o sea, no estás pegado a nadie. Y a mí me dicen, es que ya no cabemos más. Y yo, pero bueno, al menos en este cuarto caben otras 5, 6, 7 personas. Te esquivo. Y ahora... Ya no infectarás a más nadie, pequeña e insidiosa. Yo soy la cura de la conocida. Ahora quedas atrapada. Si él tenía el poder del puerco, ¿significa qué? ¿Qué es esto? Es la dirección de Monarca. ¿Ah, sí? ¿Por qué, sí? Entonces podemos derrotarlo. Y habiendo derrotado a Monarca, volvemos a tener todos los Miraculous. Regocíjense, gente de París, porque la mariquita y la gatúbela al fin han ganado. Bueno, y ahora al fin vamos a poder ser adolescentes normales con vidas normales teniendo citas y todos, ¿verdad, mariquita? Claro que sí, gatito. Ya no hay nada de qué preocuparse. Hasta podríamos saber nuestras identidades secretas, pero no sé, no queremos. Ay, es que el misterio lo sigue haciendo más romántico, ¿cierto? Por supuesto que sí, además de que a mí me da miedo de que te transformes y seas de otro color o algo, así que así me gustas. A mí también, así que ¿cómo fue para los besitos? Con un beso de... ¡Búho torpes! Podrían apagar ese búho despertador, no me dejan mirar la búho película. ¡Ah, está bueno! Ahora, ¿en qué íbamos? Con un beso de amor soñé... Con un beso de amor soñó... Y un príncipe que se lo dio... ¡Ese despertador ya lo había visto! ¡Esto es una invasión! Ya sabes que como no perdimos el tiempo hicimos como los de Latinoamérica, con 14 y ya con un bebé, así que tú te quedas cuidándolo mientras nosotros detenemos la invasión. ¿Quién es el bebé más lindo que papi pudo desear? O que me veo muy apuesto con mi bigote y... Oye, esposa, mi amariquita, deja descansar, estamos de vacaciones. Ay, tan linda que es la vida, no me arrepiento de nada, en especial de habernos multiplicado como conejos. ¿Ya viene otro bebé en camino, mariquita? No, es este reloj, pero es más raro, yo todavía no empiezo con la dieta de comer relojes esta semana. De hecho, ahora que me acuerdo, los he estado hasta cagando, esto parece como una pesadilla. ¡Ah, exacto! ¡No, no, no puede ser posible! ¡No, gatuela, esto no es real, estamos atrapados en una pesadilla! Ya lo sé, mariquita, dormir contigo y aguantarte tus pedos a diario ha sido como una pesadilla. No, no estás entendiendo, o sea, literal, literalmente estamos en una pesadilla. ¿Tú me estás diciendo de que no gané el Super Bowl y que todo esto ha sido un sueño? Ajá. No, no, tienes que estar mintiendo, tienes que estar mintiendo, esto es real. No, gatito, lo siento mucho, nada de esto es real. No, no digas eso, es real para mí, esto fue real para mí. Lo siento mucho, gatito, pero te prometo que de ahora en adelante, en el mundo real, me gustarás también. ¡Tú, tú, basura humana! ¡Búho, mariquita, quítate de búho! Aquí estuve tan cerca de quitarle sus búho miracolas que seguro que si lo vuelvo a búho intentarlo voy a búholotrar. Búho, 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 óyeme tú, cerdo degenerado, ¿cómo te atreves a jugar así con los sentimientos de las personas? Eso no se hace, ya yo había armado una familia, tenía cuatro hijos, los amaba, ¿cómo te has atrevido? Es más, te voy a meter mi cataclismo, ¿no sabes quién soy? Yo soy el gatúbela, pregúntale a Monar Caca, yo soy el que mete cataclismos a las personas y no te voy a perdonar. ¡No! Eres el ser más despreciable que conocido, pero no lo mereces. Ya no infectarás a más nadie, pequeña e insidiosa, yo soy la cura de la conocea. Ahora quedas atrapada. Señor, usted que está utilizando los poderes del Miracola del cerdo, ¿no será que lo tiene por ahí junto con la dirección del Monar Caca? Ah, no, no tiene nada. Y ahora te tengo un regalito. Porque para hacerlo bien solo debes protegerte, tú de él, el placer de hacerlo bien. Tenga uno de estos, no sé por qué los sigo dando si no sirven para nada, pero ojalá le sirven a usted para que deje de ser tan perronuta de jugar con los sentimientos de las personas. Vámonos, gatúbela. La mariquita, puedes repararlo. Qué bien, qué bien, ya todo está bien. Lo siento mucho, mariquita, en serio nunca debí de haberme hecho pasar por ti. Ay, no te preocupes, en lo que en realidad fallaste fue en que no te debiste de haber hecho pasar por mí. Anda, creo que ya eso lo habías dicho, pero es que no sé qué otra lección dará, así que no sé, abrázame. ¿Qué tal esa mariquita? Diz que queriendo encontrarme buscando que la ponga a pagar la alimentación de esos parásitos. Escúchenme bien, mariquita y gatúbela, ustedes jamás van a poder atrapar a esta mariposa. ¿Por qué no tienen una red para atrapar mariposas? ¡Cállate, supu! Lo digo porque no saben en dónde vivo. Hmm, esta biblia entre más la leo más se contradice. Hola mami, llegué, te traje un regalo. ¡Ay, en serio, hace rato que no me regalan nada! ¡Ay, qué es esto tan bonito! ¡Hala, si son unos zapatos talla 4 y yo soy talla 6! ¡Pero qué coincidencia, tú eres talla 4 y otro que me los regalaste para que yo te los regalara a ti! No, creo que fue coincidencia, pero si no te quedan, yo te los recibo. ¡Esta marina aún no entiendo a quién salió tan hija de fruta! ¡Pero mira, para que veas que yo sí soy buena madre, yo también te tengo un regalo! ¡Ah, en serio mami, no tenías que haberte molestado! A ver, a ver, ¿qué es? ¡Oh, es uno de esos anillitos! A ver qué talla es. ¡Ah, sí es talla 3 y yo soy talla 4 y justo tú eres talla 3! ¡Sí, ya sé a quién salí así, te los regalos! ¡Ah, en serio Mariné, qué bonito, no tenías que molestarte, gracias! Bueno, ¿y ahora qué? ¿Vas a ir a hablar con el gatuela de lo que pasó? Sí, justo eso iba a ser, bolita de motas. Tiki, a mariquear. El muchacho de los ojos tristes Am another life ¿Entonces qué gatito? Al parecer como en otra vida o algo así, teníamos cuatro hijos y todo. Sí, fue muy decepcionante saber que era solo una ilusión, pero aún así extrañó a Pepita, Pepe, Peputa y Popona. Ah, yo no lo extraño tanto, así que digamos, porque a mí era la que me tocaba estar pendiente de esos cuatro chinos. Ya veo, y oye, ese poder de ese cerdo no muestra como lo que más queremos, así que eso no podría pasar de verdad. Ay, pues yo no sé, tal vez, depende de los guionistas. Pues basándonos en eso, tal vez en un futuro cercano si nos amemos. Sí, creo que es lo más probable. Mientras, disfrutemos de este hermoso amanecer y suscribámonos al canal de Luca Parodias. Luca Parodias Luca Parodias Luca Parodias Luca Parodias Luca Parodias Luca Parodias